Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube de Cineduca, en el que ya sabéis que os explicamos un poquito cómo funciona el lenguaje audiovisual e intentamos analizar cómo funciona el mundo de la comunicación. Yo soy Héctor García y vamos a ver hoy cómo afrontar los bulos que nos suelen llegar por redes sociales, por whatsapps, por mail y que, bueno, pues en situaciones como la que estamos viendo actualmente pueden causar mucha alarma. Vamos a ello y comenzamos. En situaciones de crisis el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor y los españoles somos especialmente creativos en eso. En cuanto hay cualquier problema, enseguida empezamos a tirar del humor, que es una característica nuestra, y hacemos memes, hacemos chistes, etcétera, etcétera, etcétera. Y sirve pues para quitar un poco de hierro al asunto. Pero también hay gente que se dedica a hacer todo lo contrario. Empieza a crear lo que se llama del término de moda fake news, o bulos, o mentiras, o noticias inventadas que hacen circular por redes sociales y que generan todavía más estrés, más crisis, más pánico. Eso en un momento como el que estamos atravesando ahora en España con el COVID-19, el coronavirus, o la gripe de Wuhan, como queráis llamarlo, pues hace que todavía entremos en más pánico. ¿Por qué funciona ese tipo de bulos? Bien, pues los bulos no es algo nuevo, no es algo que venga con las redes sociales y con la tecnología. Es algo que lleva existiendo siempre. Pero siempre se han difundido más o menos de la misma manera, que es a través de gente conocida. No está claro nunca quién crea el bulo, simplemente se lanza y a través del boca a oreja, en este caso, el WhatsApp, va llegando de persona en persona. El bulo, el fake news, se basa en eso, en utilizar como vehículo a personas a las que tú confías. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ahora que estamos recibiendo un montón de WhatsApps y de mails y de memes, hablándonos de que este es el fin del mundo, el apocalipsis, bla, 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 de supuestos expertos, vídeos, informaciones con membretes oficiales, etcétera? En este vídeo voy a intentar daros unos pequeños consejos muy, muy, muy básicos, muchas veces de sentido común, pero que en momentos en los que estamos en pánico, no caemos en ellos. ¿Por qué? Porque el lenguaje audiovisual es un lenguaje que utiliza las emociones, llega a nosotros a través de la emoción, no de la razón. Y cuando yo siento, no pienso. Y no hay un sentimiento más poderoso que el miedo, que el pánico. Si esto tengo miedo, ya mi razón se anula por completo prácticamente. Entonces, es importante que si nos llega un mensaje de estos, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma, mantener la cabeza fría y pensar con lógica. Pero entendemos que en situaciones de pánico esto no es fácil de entender, de suponer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues intentar averiguar si eso que nos ha llegado es un bulo. Y sobre todo, no difundirlo. Esta es la clave. No difundir nada que no estemos seguros. ¿Cómo distinguimos esto? Lo más fácil. En cuanto a mí me llegue un mensaje que ponga reenviado arriba en WhatsApp, yo ya sé que eso posiblemente no me lo manda directamente esa persona a la que confío. Y como no sé de dónde le ha venido a él, mejor dejarlo en cuarentena. Entonces, el segundo punto es intentar averiguar si eso es un bulo. ¿Cómo? Tomándonos unos 5 o 10 minutos y buscar en Internet. Además, hay un problema que también se suele utilizar en los bulos, porque se lo cuelan a los medios de comunicación. Que es utilizar un enlace de un medio de comunicación conocido. Mal por el medio de comunicación si no ha cotejado esa información. Porque el segundo consejo es algo que nos dicen en primero de periodismo. O cualquier estudiante de primero lo sabe. Que es cotejar las informaciones, comprobarlas y además hacerlo por varios medios distintos. O sea, no busquéis la información solo en un periódico, en un medio, en una tele. Intentad informaros en varios. Y si esa noticia, que no sabéis si es un bulo, la dan en varios medios a la vez, entonces ya posiblemente sea verdad. Pero si solo lo dan en uno, como fue este caso, pues posiblemente sea un bulo que le han colado a ese medio. Si ni siquiera encontráis ningún medio de información que dé la noticia de lo que os han mandado por redes sociales, tenéis un 99% de seguridad de que es un bulo, de que es mentira. Entonces, no difundamos. Porque vamos a generar más pánico. Es mejor ir a la página oficial, porque entre que sale el bulo y se dice que es un bulo, pues se ha generado una situación de incertidumbre, de pánico, de histeria, dependiendo un poco de cómo reaccione cada uno. Hay veces que no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque hay veces que nos mandan imágenes, y con eso seguramente ocurra, y con otros temas como la inmigración es bastante recurrente, nos mandan fotos de, así es como ha quedado el supermercado, esto es lo que ha hecho no sé qué, fíjate cómo han dejado la ciudad no sé cuántos de no sé cuantitos. Vale. Esto es más difícil de saber de dónde viene. Todas las imágenes y todos los vídeos y todo lo que hay en internet, deja una huella. Unos metadatos. Pero si no sabemos cómo llegar a ellos y de dónde vienen, para saber qué es esa foto, dónde, en qué año, dónde es, etc. Pues es muy difícil que sepamos si es un bulo. Vale. En ese caso, lo mejor, lo aconsejable es ir a páginas que están abriendo cada vez más, que se dedican a cazar bulos. A decir si una cosa es un bulo o no. Y es más, vosotros podéis dar la alerta ahí. No hagáis caso de los mensajes sospechosos. Y hacer estas pequeñas normas. Simplemente, buscad en Google si eso que os ha llegado aparece en algún medio de comunicación, y si aparece en uno, intentad buscar que aparezca en varios medios más. Y si no, ir a páginas cazar bulos, y si no está ahí, denunciadlo y esperar. Porque si es real, si es verdad, nos acabaremos informando. Por los medios de comunicación tradicionales, una red social no es un buen medio de comunicación. Twitter puede serlo, pero siguiendo las cuentas oficiales de los medios de reconocido prestigio. Informativos, radios, televisiones, periódicos, pero serios. Hay mucha prensa amarilla, hay mucha página fake, y hay mucha mentira en Internet. Entonces, la red es maravillosa, pero también tiene sus peligros. Intentad actuar con sentido común. Espero que os haya servido un poquito, que os haya calmado un poco los ánimos, y que sobre todo, intentemos parar estas cadenas de bulos que nos llegan a todos continuamente por WhatsApp, y que nos tienen un poco locos. Muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.